La ley dominical es uno de los hitos bíblicos que nos incitan a tomar decisiones favorables para nuestra fe y para nuestra salvación. ¿Pero es posible en el mundo moderno que surja algo semejante? ¿Cuáles son sus implicaciones históricas y espirituales? Te invito a unirte a nosotros para descubrirlo. Pues muy bien. Seguimos aquí en Movimientos Finales, en nuestra segunda temporada, disfrutando aquí de la posibilidad de seguir comentando, Sergio, estos temas que tanto nos gustan, que tienen que ver justamente con la profecía bíblica y con aquellas cosas que el Señor nos avisó que pasarían para que cuando pasaran supiéramos que Él estaría allá a las puertas. Así que una vez más te saludo, compañero. Yo también contento de estar con Rubén, que nos acompaña hoy para un tema muy interesante. Gracias. El pastor Rubén Guzmán, además, es licenciado en Derecho, abogado. Así es que es un tema que te va porque aparte de ser bíblico, es Derecho, porque vamos a hablar de una ley que es una ley extraña que sabemos que va a ocurrir en el futuro, pero cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir, qué es lo que rodea todo esto, es un poquito lo que nos gustaría hoy hablar y clarificar. Bueno, esperamos que así pueda ser. Yo lo único que temo, estando encantado de estar con vosotros de antemano, es que la limitación del tiempo no nos permita ir más allá de lo que nos gustaría. Pero bueno, sentemos las bases juntos de aquello que nuestros espectadores en el momento en el que nos escuchen, nos vean, puedan utilizar para tener unas referencias claras. Como bien dices, la ley dominical, además, es algo complejo porque no es una ley que tengamos ahora mismo ya y que, por tanto, podamos analizar desde la objetividad más absoluta. Por tanto, si os parece, vamos a asentar una serie de elementos básicos. El primero, yo quiero hablar de un hito fundamental. Espero que estéis de acuerdo conmigo. La relevancia y, sobre todo, la seguridad, la certeza en el cumplimiento de las profecías bíblicas y de las promesas bíblicas es directamente proporcional al esfuerzo satánico en intentar o bien que no se cumplan o bien que nosotros dejemos de creer en ellas. Totalmente de acuerdo, Rubén. Bueno, nosotros tenemos muchas referencias. Una de ellas es, quizá una de las más importantes, la cruz. Si nosotros tomamos todas las tentaciones del diablo a lo largo del ministerio de Jesús, empezando ya por el propio desierto, acabando por el Getsemaní y el Golgota, nos daremos cuenta de que se dirige a un objetivo muy concreto y es impedir que la cruz tenga éxito, ya sea porque Jesús acceda a ella en condiciones inadecuadas, ya sea porque no llegue a ser crucificado. Es curioso, ¿verdad? El Getsemaní desciende de la cruz y le dicen a aquellos que, siendo utilizados por el diablo, pretenden que esto se consiga. Y esto, que finalmente es algo en lo que, gracias a nuestro señor, él tiene éxito, también tiene mucho que ver con la ley dominical. Y os voy a decir por qué. Ya sabéis, ya me conocéis yo de muchas vueltas antes de llegar a un punto concreto, pero creo que en este caso es el llevante. Si definimos un poquito qué es la ley dominical, porque los adventistas hablamos con mucha familiaridad de ella, pero a lo mejor la gente que nos escucha no entiende bien de qué estamos hablando. Si me permites, lo voy a hacer en unos momentos. Lo voy a hacer en unos momentos, aunque podíamos tomar algunas referencias, ciertamente. Es verdad que, como os decía, la ley dominical es algo que no podemos inicialmente definir per se, pero sí entendemos que es una ley que tiene una aplicación de carácter mundial, y esto es algo en lo que luego incidiremos, que lo que pretende, sobre todo, es que haya un día especialmente apartado, con carácter político, primeramente, pero que va a tener una trascendencia religiosa, espiritual, sin duda. Ahora podremos desarrollar más lo que es la ley dominical, pero sobre todo importa ese acceso que nosotros tenemos a los datos que nos dicen si es o no verdad, que hay una ley dominical y cuándo se va a producir. Por eso os decía, y os quería preguntar, imaginémonos vuestra vida, vosotros que sois más experimentados que yo, lo digo de esta manera, en toda esta experiencia de vida que tenéis como pastores y como cristianos practicantes, cuántas veces habéis escuchado en nuestro ámbito, ahora sí ya puramente adventista, esas noticias, mensajes, cuando no había WhatsApp ni Internet, que nos incitaban a creer que ya inmediatamente surgía la realidad. Y mi respuesta sería demasiadas veces. Muchísimo, muchísimas, constantemente. Y sin embargo, pues aquí estamos, ¿verdad? Y la ley dominical aún no ha surgido. Y esto a mí sí que me preocupa, porque nos hace considerar algo acerca de la fe que quizá hemos olvidado. Y es que el Señor nos revela, el espíritu de profecía nos revela en muchísimas ocasiones lo que va a suceder y cómo, pero sin embargo no somos nosotros los que estamos ni capacitados ni autorizados para, voy a utilizar un término así un poco antiguo, domeñar los tiempos, los momentos. No es nuestra competencia. Si tú compartes algo así, yo te incitaría a no hacerlo. No estás ayudando al Señor, no estás ayudando a la Iglesia y no te estás ayudando a ti mismo en absoluto. Y aquí vendría quizá un segundo elemento a tener en cuenta, un segundo hito. Y es cómo estamos viviendo la espera de los acontecimientos en general que se nos anuncian proféticamente y, en este caso, el hecho de que vaya a surgir una ley que llamamos dominical. Porque podemos hacerlo desde una expectativa saludable, es decir, desde la alerta. La alerta proviene de la fe. La alerta implica un estar atento a las cosas a las que hay que estar atento. La confianza en lo que se nos ha dicho se va a cumplir. Esto se va a cumplir, ¿de acuerdo? O podemos hacerlo desde la alarma. El alarmismo. Es terrible lo que nos va a suceder. Estamos todos perdidos. La alarma proviene del miedo. La lástima es que casi siempre viene desde ese lado. Siempre viene. Desde la alarma, desde el miedo. Indiscutiblemente. Claro, esto hace que nosotros tengamos una experiencia religiosa que es sumamente negativa en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay un texto que, si pudierais leer, os agradecería, que es primera de Juan 4, 18, que nos sirve en esta pequeña introducción para asentar quizá la base de lo que quería comentar y luego continuar, ¿sí? Sí, no sé si lo tienes. Pero dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor comporta castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Era un hermosísimo texto. No ha sido perfeccionado en el amor, que es, por otra parte, aquello en lo que deberíamos ser sumamente perfeccionados. Muchas veces presentamos la profecía desde el miedo al castigo, a, no lo sé, múltiples cosas. Y hoy la Iglesia vive un periodo de, probablemente, desgaste por este tipo de cosas. Hay muchos factores, ¿no? Pero en gran medida el hecho de que si se me anuncia algo constantemente que va a suceder pero no sucede, dejamos de creer que esto llegase al posible. Es la historia de Pedro y el lobo, ¿no? Esta historia, tantas veces dijo Pedro que viene el lobo que cuando vino nadie se lo creyó. Y recuerdo cuando en la primera temporada, Sergio, tuvimos como invitado a Carlos Catalán y hablábamos de la teología del miedo, este miedo constante, este constante estado, no de alerta, sino de alarma, en el que cualquier cosa que pasa sirve como excusa para empezar a mandar unos mensajes, para de alguna forma decretar que ya el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas sin duda, pero desde luego no somos nosotros los que a cada acontecimiento le tenemos que poner un acento que resulta al final ser una falsa alarma. Así es. Así que creo que hemos de enfocar bien, Rubén, como tú estás bien diciendo, un tema que es importante desde la certeza de que va a ocurrir, pero sin el alarmismo de que tenga que ocurrir cada vez que a nosotros... Se nos ocurra o nos apetezca. Eso, eso. Queremos darle esa trascendencia inmediata. Incluso a veces, pues no sé, amparándonos en el Señor se retrasa, hay que recordarlo ya, pero nunca utilizando la mentira, por ejemplo. Esto ya lo hemos vivido desde que el cristianismo existe. Existe en los primeros cristianos, en los reformadores, en los padres o pioneros de nuestra iglesia y todos han plasmado una realidad objetiva, lo que el Señor les revelaba progresivamente y ya está. Y que es lo que debemos acoger. Dicho esto, y ahora sí, tenemos, digamos, el entorno, el contexto más adecuado para predicar sobre este mensaje y ahora valoremos qué es la ley dominical. Ya por la pregunta que me hacía Sergio, hacíamos el acento en una ley, fijaros, que va a ser de obligatoria imposición y, por tanto, de obligatorio cumplimiento a nivel mundial. Y esto es inédito, o puede parecerlo en gran medida. Y va a impedir, según dice el texto de Apocalipsis 13, perdón, 17, que aquellos que no se acojan a la norma puedan realizar, se va a impedir que puedan realizar funciones que son básicas de subsistencia. El texto, concretamente de Apocalipsis, nos habla de comprar y vender. Comprar y vender. No hay nada más básico que esto. Pero yo me atrevo a decir o a plantear, al menos, si esto es posible hoy. Porque nosotros lo predicamos habitualmente, lo creemos, pero en una sociedad como la nuestra, en la que parece que los derechos fundamentales están a la orden del día, que incluso la aconfesionalidad o la laicidad, que no son lo mismo, pero forman el corpus de la mayoría de los países desarrollados democráticamente, puede surgir una ley que tenga estas características, que sea tan sumamente limitativa. Parece imposible, pero con Molinar hablábamos, en el tema que hicimos anterior, hablábamos justamente de ese nuevo orden mundial que va a cambiar muchas cosas. Dentro de un cambio muy drástico de nuestro mundo, incluso en el que se puedan abolir determinados derechos constitucionales, se podría entender una ley de este tipo. Sin duda. Y hay que ser honesto en esto. Si a mí se me hubiera preguntado hace unos meses cuál es la secuencia que lleva de A a B, pues habría dicho no lo sé. Yo creo profundamente en esto. No es que sepa ahora cuál es la secuencia, porque hacértelo fiaje a ficción siempre es un riesgo. Pero hemos vivido un aislamiento que, siendo todo lo pertinente que queramos, nos ha mostrado que la legislación a nivel mundial puede cambiar de la noche a la mañana. Que nosotros podemos encontrarnos en nuestra casa metidos sin poder acceder a determinados lugares o poder acceder a ellos, pero con grandes restricciones. Quiero decir que creo que la historia nos está llevando hacia lugares muy sombríos, donde atrevería a decir realmente oscuros. Por lo menos escenarios que, para esta generación, son sin precedentes. Y lo acabas de decir. Y mencionemos el COVID y el confinamiento y el estado de alarma, e incluso el papel higiénico en los supermercados, que de repente desapareció con una voracidad porque el mundo parece como que se acababa. Y además la aplicación mundial, que es muy llamativa. El mundo entero envuelto en el mismo tema. Es interesante. Y a mí me llama mucho la atención también el que pueda salir en todos los telediarios a la vez el mismo tema. El mismo tema. Y todo el mundo completamente preocupado por esto. O sea, que estamos viviendo... Sí, podríamos hablar de los medios de comunicación, que quizás no es el tema, pero podríamos hablar, y es interesante también decir, lo fácil que es crear una conciencia común en base al bien común o a la seguridad. Sí, lo que es solidario o insolidario, el que se considera culpable o no. Es interesantísimo. Señalando, es muy interesante, por desgracia. Finalmente esta ley buscará el bien común. Claro. De alguna manera, esa será la excusa. No sabremos por dónde o exactamente por qué razón, pero vemos que el que hoy no se pone una mascarilla, y no digo que no sea así, es un posible portador del virus que te va a contagiar, etcétera, etcétera. Y la policía de los balcones y todo el tema este, ¿no? Cada vez vino es un policía. Decíamos, Rubén, y le voy a ceder la palabra a Sergio, pero decíamos que esto de la ley dominical per se, este concepto no es nuevo en la historia. Y tenemos no solamente casos bíblicos, sino que tenemos también ciertas evidencias históricas. Empecemos por los casos bíblicos. Sí, lo más llamativo es el caso de Ester, por ejemplo, con Asuero, ¿verdad? Esa ley de exterminio de todo el pueblo judío, que finalmente terminó para bien y no hubo tal exterminio. Tenemos también los casos de Daniel en la Biblia, con leyes en las que durante X tiempo se prohibía adorar a nadie más que al rey, y a quien hubiese hecho la ley fuera de todo otro dios. Es decir, se acaban todas las libertades religiosas, se acaba todo y solo tienes que hacer esto. Así es que todo esto son preámbulos de la historia que nos hablan de algo que va a ocurrir. Que de alguna forma nos enseñan, nos proyectan a lo que puede llegar a ocurrir. Pero más allá de la Biblia, Rubén, también tenemos casos, episodios que podríamos mencionar. Sí, que hay episodios históricos. Y con todo, si me permitís, es interesante lo que estabas comentando, porque existen diversos tipos de legislaciones que afectan a diversos tipos de colectivos. Hay un colectivo social, en este caso religioso-cultural, el de Ester, que es afectado. Me retrotraigo a la Alemania nazi, y creo que no estoy haciendo tampoco una comparación demasiado excesiva. Y también una particular práctica religiosa, como es en el caso de Daniel, o de sus amigos. Simplemente el hecho de no agacharte delante de una estatua, que es al final de lo que va todo esto. No es que tú creas o no creas, es como practicas también tu fe, y lo que se considera legítimo. Pero como bien decías, existen precedentes históricos que son esenciales, porque no todo el mundo tiene la Biblia. Y nos dirán, para ir para casa, ¿no? Exacto. Y a lo mejor tienen razón. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la historia. Ahora aquí sí yo me voy a ceñir hacia uno de los puntos de fricción más importantes, que es la diferencia entre el sábado y el domingo, porque en algún momento tenemos que decirlo, si se llama ley dominical, es precisamente porque lo que aborda es la necesidad imperiosa de proteger o de guardar un día para reunirte con el Señor, que no es el sábado bíblico, sino que es otro, esencialmente, en este caso es el domingo. ¿Qué precedentes encontramos? Bueno, partimos, no sé en qué nos descubrió nada nuevo, del 313, Constantino, ¿verdad? Una unión de Estado con la religión de la época, la religión cristiana, a partir de la cual ya se va a comenzar a guardar de manera oficial el domingo, lo cual le viene muy bien al propio emperador, que fue siempre un adorador del Sol Invictus, y le viene muy bien a toda la sociedad. De hecho, fijaros, hay papas como Melquiades, Silvestre, me los apunto porque estos nombres son un poquito difíciles de recordar. Melquiades o Silvestre son papas que van a propiciar el que se guarde el domingo después de Constantino y le da un primero, un papa Terribilis, sobre todo en cuanto a lo que es la imposición del concepto de pontificado que hoy tenemos, le da la razón a Constantino y afirma que esto es lo que se tiene que hacer. Por eso, en el siglo IV, hay un reconocimiento a nivel estatal de este ritmo semanal, y todo el mundo se congratula, por fin todos adoramos el mismo día, por fin los cristianos y los que no son cristianos nos reunimos al mismo tiempo. Y esto es algo que, lejos de lo que podamos pensar, como me parece que por otra parte es evidente, se sigue defendiendo desde el catolicismo en modernos documentos. Por ejemplo, Juan Pablo II escribía el Dies Domini, un documento bastante importante, relevante, y Benedicto XVI, en un imprimatur relevante también en cuanto a lo que sería el catecismo católico, sigue reafirmando este concepto. Como dato está bien, pero hay que ir un poquito más allá, porque podríamos decir, bien, esto tiene que ver con el catolicismo y también con todos aquellos estados sometidos al catolicismo cuando tenía poder terrenal o poder temporal, pero ¿qué ocurre, al final, fuera de este poder político-religioso? Pues entonces abordemos otros estados, estados, por ejemplo, como los Estados Unidos de América, que son tradicionalmente protestantes, tienen su ADN el protestantismo. Pues bien, es curioso descubrir que a lo largo del siglo XVII ya se van a dictar varias leyes que tienen como objetivo imponer también el descanso dominical, en este caso. La más relevante, porque fue la primera, se dicta en 1610, en el estado de Virginia. Por este decreto, fijaos, si uno no acudía a todo hombre y toda mujer a la iglesia el domingo, se podía sancionar muy gravemente al infractor. En primer lugar, podías perder por una infracción todos tus recursos semanales, por la segunda, podía ser azotado y la tercera podía conllevar la muerte. A posteriori, otros estados se hacen eco de esta norma, de esta normativa, en 1650 vamos a encontrar Massachusetts, en 1650, en 1656 Connecticut, Maryland, un poquito más tarde, en 1696. Esto es significativo, pero lo es más cuando descubrimos que en el año 1888 en Estados Unidos hay una propuesta de ley a nivel nacional, la llamada propuesta de ley Blair, que lo que pretende es precisamente establecer una ley dominical a nivel de todos los estados. Solamente se va a echar atrás esta propuesta por precisamente la presión de los judíos, los adventistas del séptimo día y los bautistas del séptimo día que ven una ofensa, un agravio, evidente, al día que ellos se están protegiendo y guardando desde el inicio espiritualmente. Pero aún así esto no va a ser obice para que de los 48 estados que entonces tenían los Estados Unidos, entre el año 1880 y 1890, 17 de ellos impongan una normativa en este sentido y 76, está datado, 76 adventistas fueron perseguidos y se les impusieron diversas penas de diversas categorías. Es interesante. Sí. O sea, que sí que hay antecedentes no solamente del primer siglo, de los siglos primeros o de la edad media en Europa, etcétera, sino que estamos hablando de Estados Unidos no hace tanto, a la vuelta de la esquina histórica. Y en este sentido, en el gran libro El conflicto de los siglos, que ya hemos mencionado alguna ocasión, Elena White escribe, ella dice, en la página 635, se ha demostrado que los Estados Unidos de América son representados por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, cosa que efectivamente, Sergio, hemos tenido el placer ya de hablar con el pastor Javier Moliner. Dice, que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos de América hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Interesantísimo. Por eso son movimientos finales, porque esto tiene una proyección. Ha pasado en la historia y que que haya pasado de alguna forma nos ilustra que puede llegar a pasar otra vez. Y Elena White dice, es que va a pasar. Va a pasar. Además, de lo que se deduce de este pasaje, podemos llegar a dos conclusiones. En primer lugar, la aplicación de carácter global de una norma. Esto es una barbaridad. Pero ya encontramos precedentes también, porque estamos hablando sí de determinada normativa aplicada en un contexto determinado, pero cada vez que nos abrimos un perfil en Facebook o en Instagram, estamos dando nuestro OK, nuestro de acuerdo a una serie de cláusulas que se aplican a nivel internacional, que puede parecer un ejemplo naif, pero sin duda es una muestra de que los tiempos han cambiado y que esta puerta está abierta desde hace mucho tiempo. Luego hay una segunda lectura que se dirige directamente hacia los Estados Unidos. Hoy en día es evidente, creo que es innegable que los Estados Unidos y el Vaticano no están en su mejor momento. Trump es un presidente conservador, Bergoglio, creo que lo digo bien, Francisco I, es un papa más bien liberal y sin embargo esto es un obstáculo político que se vence fácilmente. Hay algo que es sumamente interesante en la actualidad y no estoy tomando referencias de fuentes interesadas, protestantes o religiosas, sino artículos de la BBC del año 2018 que podemos encontrar fácilmente en Internet. Fijaos que en la actualidad la quinta parte de la población estadounidense es católica. De toda la población que puede votar, una cuarta parte de esa población es católica. por lo cual encontramos que en los últimos tiempos los distintos futuros o posibles gobernantes, los potenciales gobernantes que se presentan a las elecciones buscan y litigan por el voto católico que ha sido determinante en los últimos cuatro presidentes que ha habido, dos de ellos republicanos, dos de ellos demócratas, con lo cual se nos dice que el voto católico no tiene un color específico y esto puede salir por cualquier lado. Claro, el cargo público que es elegido a partir de aquí, de esta premisa, está marcado no solo por una tendencia política sino por lo que subyace debajo, por la vinculación a su religión. Mirad, lo tengo apuntado para que no se me olvide. Cuatro de los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos son católicos y además el magistrado principal también lo es. Encontramos que un 24% de los miembros del Senado son católicos y el 31% de, en este caso, los miembros del Congreso en la actualidad los son, lo cual es significativo porque hace 30-40 años era un 19%, eran muchos menos. Y esto que a nosotros nos puede parecer indiferente en un país como Estados Unidos en el que la religión profesada por los cargos públicos es fundamental nos dice que en este ámbito se hacen extraños compañeros de cama y que hay ciertas inercias que se vienen intensificando con el paso del tiempo. Lo que pasa es que en este caso por los dos lados, tanto por el lado católico como por el lado protestante, tienen el mismo día. Claro, claro, claro. Sea por el lado católico o influenciado por el lado católico o influenciado por el lado protestante, ya en la América protestante, como tú has dicho antes, se implantaron estas leyes en determinados estados. Es interesante la cita del conflicto de los siglos de Elena de White en la página 645 que ella dice merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Así es que esto también lo comparten las dos grandes facciones del cristianismo. Es curioso, fijaos, hace algunos años me comentaba un asistente a una de las iglesias que yo pastoreaba en ese momento, no era adventista, tampoco era católico, era una persona interesada y él hacía hincapié en qué necesidad tenéis de hablar tanto del sábado, qué necesidad tenéis de hablar tanto de este conflicto que viene por aquí cuando esto esté ya superado, nos decía. Y era muy vehemente, pero no tenía razón. Tomad las referencias de conflictos religiosos, de puntos de fricción a lo largo de la historia y nos daremos cuenta que el sábado nunca lo ha sido. Los primeros cristianos tenían un gran problema y es que no adoraban al emperador ni les mataban. Después, si asentamos el cristianismo a un cristianismo más beligerante en el periodo de las cruzadas, veremos que el conflicto es entre Dios contra Dios, el Dios cristiano contra el Dios musulmán. Si hablamos del protestantismo, hablamos de una inercia que en este caso tiene que ver con confrontar la corrupción de Roma y también ciertas doctrinas como la justificación por la fe y demás. Pero el sábado nunca ha sido un elemento de conflicto. No lo ha sido. Sin embargo, estos textos nos dicen que es junto con el espiritismo lo único que va a marcar una diferencia al final, lo cual también dice mucho. Si tú crees que el punto de conflicto es otro cualquiera que no sea este, olvídate y empieza a estudiar. Has comentado, disculpas, pero has comentado al principio ese texto de Daniel 725 que conocemos, un poder que intentaría, que pretendería cambiar los tiempos y la ley. Y de lo que hablamos es algo mucho más grave o mucho más amplio de lo que quizás hemos estado acostumbrados en nuestra historia porque al final de lo que se trata es de la autoridad. La autoridad. ¿Quién es el que marca las leyes? ¿Quién es el que dicta? ¿A quién debemos obediencia? ¿A quién hemos de someter nuestras propias conciencias? Si la ley de Dios no cambia porque Dios no cambia y la ley es un reflejo de su carácter, ¿cómo puede el hombre pretender haber cambiado ciertos aspectos de esa ley? Específicamente en lo referente al sábado porque no tenemos ningún conflicto con los demás mandamientos. La Iglesia Católica sí porque también ha anulado el mandamiento del no te harás imágenes pero el mundo evangélico, el mundo protestante que reconoce el texto de Santiago, no, no, si te haces culpable de un solo punto ofendes a toda la ley, transgredes toda la ley pero no tenemos un problema con el no matarás, con el no cometerás adulterio, no tenemos un problema con el no codiciarás pero resulta que este, el que tiene que ver con el sábado, no, esto es para los judíos. Por lo tanto, si el sábado es una señal de autoridad y ahora hablaremos un poquito de los diferentes aspectos, las diferentes perspectivas desde las que podemos hablar de la ley dominical pero desde el punto de vista bíblico el sábado cumple una función que no es solamente o meramente una costumbre religiosa, no es solamente el capricho de decir ¿qué día vas a la iglesia? Pues yo el viernes, yo el jueves y tú el sábado, no tiene que ver con eso, no lo hemos elegido nosotros el día, el día tiene un significativo mucho más allá de nosotros mismos. Así que hablemos de esa perspectiva triple de la ley dominical, ¿cómo se puede interpretar? ¿cómo se puede ver? Pues justamente hay una triple perspectiva, una es puramente jurídica tanto cuanto es una norma, otra es teológica porque afecta al sábado como bien estabas diciendo y otra es escatológica, indiscutiblemente tiene que ver con una marca, tiene que ver con los tiempos del fin, ahora lo veremos. Si nos ceñimos estrictamente a lo que es jurídico, como en toda norma, es un poco lo que tú estabas diciendo, tenemos que evaluar acerca de lo que legislamos los seres humanos, porque los seres humanos legislamos sobre cosas, asuntos, en los que tenemos capacidad, legitimidad, competencia. Claro. Imaginaos que yo os dijera, pues a partir de hoy, porque lo decido aquí, en esta sala por media y por persia, todos los franceses cuando salgan a su casa, además de la mascarilla, tienen que llevar boina, porque son franceses. Y entonces vosotros me diríais, hombre, algunas objeciones de Podemos hacer, Rubén, porque ni eres francés, ni vives en Francia, ni eres el presidente del gobierno francés, que no sé si me gustaría o no, pero no lo soy, y por otra parte no conoces la legislación francesa. Eso para empezar. Esto para empezar. Te voy a dar muchísimas cosas. Es decir, que me encuentro fuera de mi contexto totalmente. Cuando nosotros legislamos o legislaremos en relación al sábado con la ley dominical, lo que estamos diciendo es que el Señor no tiene competencia para decidir sobre aquello que marca, como bien decía, su carácter. Claro. ¿Tengo yo capacidad para cambiar el carácter de Dios? ¿Desde cuándo ha podido ser esto así? Está muy cercano y ya entro en el ámbito teológico, aún hablando de una legitimidad puramente jurídica, está muy cercano a Babel, el conflicto. Es decir, yo me opongo al Señor, desconfío de lo que me dice y además me atribuyo la capacidad de hacer las cosas a mi manera y no como a Dios le dispone. Y una cosa que además hace tiempo hablaba contigo, no sé si ni siquiera si te acordarás, que me llamó mucho la atención. Tú me decías que, y creo que estoy totalmente convencido de ello, totalmente de acuerdo contigo, que cuando el ser humano hace algo a determinados niveles, pero en general, sobre todo a determinados niveles, lo que quieres ser como Dios. Y al final, cuando tú dispones a través de una ley que vas a guardar un día u otro, lo que quieres es ser exactamente como Dios. Este es el gran pecado que los seres humanos venimos cometiendo a lo largo de la historia desde la caída. ¿Es la única perspectiva? No. Hay una perspectiva teológica. La perspectiva teológica es fundamental. Y hablamos del sábado contra el domingo, porque el domingo es un día malo en sí mismo, sino porque es el día que no se tiene que cumplir, que no se tiene que guardar en relación al mandamiento. Y si acudimos a las dos enumeraciones que encontramos en el texto bíblico de los diez mandamientos, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, hay una significativa diferencia, lo cual es curioso porque no hay muchas en relación al sábado, que nos da dos motivos por los cuales deberíamos proteger este día. Pues leamos. Y de hecho, Rubén, antes de leerlo, solamente decir que el paralelo es precioso cuando vas a Apocalipsis 4 y 5, las razones por las que hemos de adorar al Cordero son las mismas que vamos a leer en Apocalipsis. Es verdad. En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. O sea, que durante la eternidad a Jesús lo adoraremos por estas dos mismas razones, porque es creador y porque es el que nos libera. Muy bien. Y esto es lo que dice el texto. Yo leo Éxodo y, Sergio, si te parece el estudio de Deuteronomio, pero en Éxodo dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Ahí está como creador. Como creador. Sin embargo, ahora en Deuteronomio 5.15 está señalando a Dios como Redentor. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así es que dos aspectos fascinantes. Dios como creador. Entonces, ¿quién es el ser humano para casi cambiar al creador? Porque claro, el que cambia el día se pone en el lugar del creador y no solo en el lugar del creador, también en el lugar del Redentor. Así es. ¿Me permites que haga la lectura de los dos textos paralelos que os decía? Disculpa, Rubén, pero Apocalipsis 4. Estamos en el aspecto teológico. Qué bonito es esto. Apocalipsis 4, Señor, tú eres digno recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todo. Misma razón por la que guardamos el sábado y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando hablas Apocalipsis 5, dice, tú eres digno, tú eres digno de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios. creación y redención. Creación y redención. Las dos mismas razones eternas por las que guardamos el sábado son las mismas razones por las que adoraremos a Jesús. Esto es. Es precioso esto. Es muy bonito y es doloroso por lo tanto que nosotros pretendamos hacer una expresión abierta en contra de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Exacto. Desde ser creados hasta ser salvos. Al cambiar el día lo que estás haciendo es que las personas dejen de mirar esos dos aspectos. Es decir, ya no ven a Dios como creador ni como salvador. Tampoco lo ven como redentor. La pregunta es cómo es que lo ven. Cualquier cosa por el medio. Todo puede valer. Así es. Es terrible. Es terrible. Bien, bueno, abundando un poquito más ya acabando con estas perspectivas sí que había una tercera que os comentaba anteriormente. Que tiene mucho sentido en movimientos finales. Claro, la escatológica. Además, no se entiende sin las anteriores. Claro. La escatológica es aquella que, como nos decía Apocalipsis 13-17, nos ayuda a entender que hay un sello o una marca en relación a aquellos que guardan uno u otro día. La marca, que no reciben precisamente los que guardan el sábado o los que adoran el sábado, es un elemento sumamente negativo a lo largo de las escrituras. La marca es lo que se le impone a un esclavo y la marca es algo que ya recibe Caín. originalmente. Por tanto, nos ayuda a entender que nos convertimos en esa descendencia de los hijos de Caín y somos marcados de una manera muy semejante. El sello es diferente, es significativamente diferente porque el sello es aquel que acompaña a la persona que decide seguir al Señor voluntariamente. Exactamente. Apocalipsis 14.4. En este caso, nos da una referencia de la cual podemos deducir como a Dora. Sí, la frase está tan preciosa. Apocalipsis 14.4 dice estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien. En ese siguen al Cordero por donde quiera que va hay algo hermoso, muy hermoso y es la vocación de seguir a mi pastor porque yo lo deseo. Claro, claro. Por tanto, fijémonos, ¿no? Y fijémonos además el sello que Triple Perspectiva a su vez también tiene. Os invito a que leamos tres textos juntos. Uno se encuentra en el libro de Esther que ya habíamos mencionado y los otros dos en el libro de Zequiel y nos habla de tres conceptos que tienen que ver con el sello y los tres son fundamentales y nos ayudan a entender muy bien en qué se enfoca o en qué falla. En este caso la ley dominica. Sí, en Esther 8.8 dice Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Maravilloso, ¿sí? Por muchas cuestiones a nivel salvífico donde ya no voy a entrar pero me interesa sobre todo el concepto de pertenencia. Tú eres de aquel que te sella. Claro, claro. Y solo puede ser abierto el sello por aquel al que le pertenece dicho sello. Pero fijaros, si vamos a Ezequiel, además hay dos componentes del concepto del sellamiento que además están en paralelo que nos ayudan a entender algo más del hecho de que nosotros seamos sellados cuando guardamos un día determinado. Bueno, voy a leer yo en Ezequiel capítulo 9 versículos pues vamos a leer los versículos del 4 al 6 y dice así le dijo Jehová pasa por el medio de la ciudad pon el medio de Jerusalén y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella y a los otros dijo oyéndolo yo pasad por la ciudad en pos de él y matad y no perdone vuestro ojo ni tengáis compasión matad a viejos jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta que no quede ninguno pero que todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis desde mi santuario. Ahora veremos por qué que habla de la protección vamos un poquito antes al capítulo 8 y leemos los versículos del 16 al 17 dice así y me llevó al atro interior de la casa de Jehová y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre el vestíbulo y el altar había unos 25 varones con las espaldas vueltas al templo de Jehová y los rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente y me dijo ¿has visto esto hijo de hombre? ¿es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí que han llenado de maldad la tierra y me provocan más todavía y he aquí que ponen hedor a mis narices? Él llega a decir que no tendrá lástima de ellos es decir aquel que es sellado en contraposición al que no lo es en este caso no solamente pertenece al señor sino que es protegido con él porque lleva a cabo una adoración verdadera exactamente el santuario estaba orientado hacia el oeste el sol te quedaba a la espalda porque el señor no quería que adoraremos al sol como el resto de los pueblos y él nos indica que hay una adoración verdadera legítima a la que acogerse y que por tanto el sello en este caso forma parte de la misma y me ha gustado como has dicho porque la marca es una imposición que de alguna forma implica esclavitud mientras que el sello es el resultado no de algo que se nos ha forzado sino de un desarrollo de nuestro propio carácter porque al final el sello es un carácter transformado y la evidencia en el contexto de Apocalipsis que es del que hablamos es el deseo de ser fiel el deseo de ser fiel por encima de las tradiciones hay una cita del conflicto Sergio que tenemos ahí en la página 649 que la teníamos en nuestras notas que podría ser muy interesante de compartirla en este contexto la tienes aquí esta cita es muy interesante Dios no violenta nunca la libertad o la conciencia pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo a través del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje y para conseguir esto obra por medio de las autoridades religiosas y seculares y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios es interesante en el texto de Ezequiel finalmente lo principal que Dios abomina es la adoración al sol que están realizando en vez de estar vuelto hacia el plan de salvación que es el santuario están dándole la espalda a Dios y adorando al sol y es interesante que el domingo tú lo has dicho antes casi de pasada es el principal día de adoración al sol del imperio romano así es así es que están bien tipificado dentro de esta historia de Ezequiel ya cuál iba a ser el grave problema al final de la historia así es y además es que no hay término medio que esto también es muy interesante es decir al final estamos hablando de una ley que determina el último escalón en un conflicto cósmico y puedes tomar parte y decidir ser esclavo o puedes tomar parte y ser un siervo voluntario del Señor y no hay terceras vías no hay nada más es una decisión definitiva y que tiene consecuencias eternas la historia se empeña en demostrarnos que aunque lo que la Biblia indica parezca una locura no está tan lejos de ser algo que podamos llegar a vivir en breve en breve me ha encantado la perspectiva con la que has empezado esos hitos es confianza certeza en que esto va a pasar pero no desde no desde la alarma sino desde la alerta vamos a estar atentos pero no desde el temor y ahora estábamos diciendo estas citas el Señor no obliga es Satanás el que obliga lo que fuerza pero el sello es el resultado de una predisposición natural libre del hombre a someterse a la voluntad de Dios Dios dice que el sábado es un día que nos recuerda que somos creados no estuvimos ahí siempre te lo creemos Dios dice yo lo creo Dios me dice que Él hizo toda la obra salvífica en la cruz y que eso me salva yo lo creo y el sábado como señal de descanso porque hay quien dice no guardamos el domingo porque Jesús resucitó el domingo pero es que ese mismo razonamiento es el que implica sí pero descansó el sábado como señal del descanso de la obra acabada por parte de Dios en favor o a favor del hombre y esto es lo bonito de lo que estamos hablando cuando decimos que va a haber leyes dominicales no es solamente señalar que Estados Unidos en algún momento pues se le va a torcer y va a hacer leyes caprichosas que tengan que ver con la extrema derecha religiosa evangélica o con la presencia de un porcentaje cada vez mayor de católicos en el país sino que además tiene que ver con algo mucho más grande mucho más cósmico que es lo que tú Rubén nos estabas queriendo decir esto es mucho más amplio estas perspectivas teológica jurídica pero también escatológica de lo que nos estabas hablando esto va mucho más allá Rubén te tendríamos que pedir compañero que nada en un par de minutos hoy ha sido un tema interesantísimo invitamos de verdad a nuestros oyentes a que sigan estudiando sigan leyendo recomendamos ¿verdad Sergio? desde nuestra humilde posición la lectura del libro El conflicto de los siglos es un libro que realmente todo esto lo explica con mucho detalle pero Rubén si tuviéramos que empezar a concluir compañero ¿cómo lo haríamos? acabemos ya bueno yo simplemente haría una muy pequeña reflexión y es precisamente y en relación a todo lo que hemos visto viene muy a colación el tiempo en el que estamos viviendo y ahora aquí sí que me remito a Daniel no me voy a por la crisis me voy a Daniel 11 hay un conflicto hoy en nuestra sociedad entre poderes que son antitéticos y que son los dos diabólicos ¿verdad? aquellos que afirman que no hay Dios y aquellos que afirman que se puede establecer una religión que no tiene nada que ver con lo que el Señor nos indica y aunque parece que está más o menos la balanza inclinándose hacia un lado lo que nos hablan las escrituras es que finalmente aquellos que desean establecer una determinada ley que como tú bien decías va mucho más allá de lo que es puramente normativo sino de un concepto de adoración que uno asume voluntariamente son los que finalmente acaben pues tomando el mando y tenemos que saberlo yo no estoy alarmado yo estoy expectante y estoy casi ilusionado porque eso determinará que el Señor vendrá pronto así es comparto con vosotros un último texto de Ellen White que se encuentra en la revista The Watchman el 25 de diciembre de 1906 y con esto acabo no voy a añadir nada más dice ella mientras los hombres duermen Satanás está arreglando activamente los asuntos para que el pueblo de Dios no pueda alcanzar misericordia o justicia el movimiento dominical está abriendo ese paso en las tinieblas líderes están ocultando el verdadero asunto y muchos que se unen con el movimiento no ven hacia donde se dirige la corriente subterránea sus profesiones de fe son suaves y benignas y aparentemente cristianas pero cuando hable revelará el espíritu del dragón yo creo que endaza bien con el último tema que tratabais con Moliner y nos indica también cómo podemos tomar parte y sobre todo nos ayuda a estar avisados advertidos no podemos decir no es que no sabemos es así pues buenísima cita buenísima pensamiento creo que estamos Sergio encantados de haber contado contigo Rubén por esta perspectiva no solamente teológica sino que además desde un profesional del derecho que nos comparte que esto es factible que aunque suene raro es factible muchas gracias Rubén realmente muchas gracias ojalá que esto sea una bendición para los que nos han escuchado y bueno pues seguimos seguimos atentos a las señales Rubén que Dios te bendiga igualmente sin duda estamos cercanos a confrontar de nuevo a un poder que amenaza con cambiar los tiempos y la ley y aunque tenemos la seguridad de que ello implicará una limitación a nuestra libertad religiosa podemos aprovechar la oportunidad que este periodo de la historia aún nos permite disfrutar para predicar acerca de la verdad del evangelio y de las mentiras que con el tiempo surgirán hagámoslo eso sí desde la objetividad y la esperanza porque en nuestro Dios todas las cosas son para nuestro bien que sea Gracias.